Bien, gracias. Efectivamente, a esta hora de la mañana me encuentro con el suboficial Adamin Rodríguez, portavoz de la UD2, que nos va a emplear las actividades policiales ejecutadas durante el fin de semana. Buenos días, suboficial Adamin. Qué gusto saludarle. Sí, buenos días. Pues, iniciando con la noticia positiva del fin de semana, no hemos tenido, afortunadamente, personas fallecidas en los siete municipios de la UD2 por manera violenta, ni accidentes de tránsito o por una fallecida. Otra noticia positiva que podemos informar, iniciando, es que ya tenemos material para imprimir lo que es la licencia. Es poco, no tenemos el material, no es lo... Solo tenemos, como le digo así, alguna cantidad, pero, afortunadamente, ya se va a poder atender a las personas que vengan y aprovechen este material, que es muy importante, ya que la gente ya estaba necesitando mandar la... en lo que es físicamente. Y entre lo que son los resultados operativos, es así que el fin de semana en el municipio de Zabá se le dio detención a un ciudadano de 39 años por presentar dos jones de captura del jurado de neta excepcional, la primera por suponer los responsables delito de violación y la segunda por evasión. También la detención de Zabá de un ciudadano, Dipanco, juntamente con la unidad departamental de prevención número 2, se logró detener a un joven de 19 años por suponer los responsables del delito de tráfico, delito de droga, cruzaron dos libras de hierba seca, supuesta marihuana, y en una operación de vigilancia y seguimiento en Santa María del Carbón, se logró identificar un vehículo, el cual fue estrellado hacia el punto de control de Corocito, donde funcionarios de frontera, pues, hicieron una inspección, logrando así, pues, identificar en un compartimiento dentro del vehículo de cinco kilos de supuesta cocaína. El ciudadano, con la evidencia, fue remitida al Ministerio Público. También la detención de dos personas por suponer los responsables de puertilidad de armas de fuego, de uso permitido, aquí se le comenzó un fusil, una pistola y el decomiso de un arma mediante el decreto, y dos ciudadanos por maltrato familiar. En cuanto a lo que usted expresaba anteriormente, de las licencias que ya, hoy si ya está el material, ¿cuántas personas están atendiendo, Dani? Bueno, a partir del miércoles, porque solo tenemos un funcionario que está autorizado para ello, va a estar atendiendo, pero igual va a ser una cierta cantidad, ya que el material, pues, no tenemos la gran cantidad, pero esperamos que, de inicio, poder atender a cierta cantidad todos los días, de esta manera también ayudándole a la impresora. Recuerde que el material tiende a calentar, entonces, y así para que la máquina pueda funcionar correctamente, entonces se va a seleccionar alguna cantidad para primera vez, y a los otros para renovación, para ir atendiendo a ambas personas, y de esta manera usted puede venir temprano, para que pueda llevarse su respectiva licencia, de acuerdo a los procedimientos ya establecidos. Es importante, también, que la población pueda hacer uso de la línea telefónica 911, para reportar cualquier incidente en el departamento. Sí, efectivamente, es muy importante, es tan trascendental, que usted, pues, denuncie a tiempo de algo que usted cree que merece ser denunciado, y que el policía vaya. Recuerde que nosotros, como policía, tenemos que trabajar de la mano con la comunidad, y si usted, pues, no nos brinda algunas informaciones, difícilmente, pues, podemos ser más eficientes. Y de esta manera, pues, vamos a trabajar mucho mejor, tener ese apoyo, y usted informe a qué o que está mal, hay personas que de repente pueden verlo, pero son indiferentes, no me compiten, ¿y a mí qué? No, pero si usted lo hace responsablemente, se va a evitar que haya un hecho directivo, o se puede detener a una persona que haya participado en algún hecho.